Te pongo un largo día cansado, me voy con amigos por trago Me alejo del ruido del caos, hoy quiero beber relajado El coche está polarizado, volumen el humo y los vagos No sabemos ni a dónde vamos, pero en eso llegamos En la fila todos nos miran, pasamos de una y sin fila Arrancamos shots de tequila, mi música arranca en la gira En la pista suelta a la piba, los pibes en rondas que agitan Pero a una sola la miran, sirena baila a los Shakira Estaba partiendo al suelo cuando yo la conocí Me gusta este vos y tu manera de sonreír No seamos novios, pero podemos salir En busca de caricias muertas y algunas esperanzas rotas Verde entre sus entrepiernas y así besando su boca Yo fui culpable sin pensarlo, un trabajo, llamarlo Solo quiero hablarte claro, tengo que confesarte Anoche me acosté con otra, tu sexto sentido no se equivoca Siempre me pides cuando le miento, no fui intencional baby lo siento Anoche me acosté con otra, desperté en esta cama sin ropa Sexo y rojo son las noches locas, en tu sentido no se equivoca La cabrón que yo a ti te la pegue, a quien que tu begue Más que me cocine y fregue, nunca cuesta hasta que llegue Y yo como una puta todos los jueves Yeah, otra vez me equivoqué Te juro que me sentí sucio cuando a otra yo toqué Y no sé ni por qué Ella fue la que vino donde mí, yo no la provoqué Si tú quieres y yo lo voy a entender Tienes mil razones para no volver Me da miedo no volver esta vez Es lo que merezco poder vivir Yeah, otra vez me equivoqué Te juro que me sentí sucio cuando a otra yo toqué Y no sé ni por qué Ella fue la que vino donde mí, yo no la provoqué Pero yo me acosté con otra, desperté en una cama sin ropa Sexo y droga son las noches locas, tu sexto sentido no se equivoca Anoche me acosté con otra, desperté en otra cama sin ropa Soy droga son las noches locas, tu sexto sentido no se equivoca Anoche me acosté con otra, amanecimos en un hotel Me bailé con una baby bien durota, tú no vas a entender Que tú eres mujer, tú sabes el amor y que están a dos por tres No quiero justificarme, eres otra cosa aparte Con ti yo no me rodeo pero siempre voy a cuidarte Después de la nota que cogimos, tengo que confesarte Anoche me acosté con otra, tu sexto sentido no se equivoca Y siempre me brilla cuando le miento No fui a intencionarlo y lo siento Anoche me acosté con otra, desperté en otra cama sin ropa Sexo y droga son las noches locas, tu sexto sentido no se equivoca Yo, 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 yo